El claustro del Euskal Museo A era parte de un complejo monumental mucho más amplio que incluía la Iglesia de los Santos Juanes, el antiguo colegio de San Andrés, primera fundación de los jesuitas en Bilbao, y un edificio anexo que tenía su fachada hacia la Plaza Unamuno. En el centro de este espacio se sitúa una de las piezas más significativas y posiblemente más conocidas del Euskal Museo A, como es el ídolo de Miqueldi o Miqueldi. La construcción del complejo se llevó a cabo a lo largo del siglo XVII, pero el grueso de las obras se concentró entre los años 1610 y 1630. Alrededor del claustro sobrio y austero, con cuatro crujías, dos de cinco tramos y dos de seis, sostenido por pilares sobre los que se disponen arcos de medio punto, se situaban las aulas del antiguo colegio de San Andrés. Se halló en las proximidades de la desaparecida ermita de Miqueldi, en Yurreta, de donde toma su nombre. Se trata de una escultura prehistórica antropomorfa de bulto redondo, realizada en piedra caliza procedente de las cercanas canteras de Durango. El Miqueldi representa a un berraco que cobija bajo su vientre y entre sus patas un símbolo solar que posiblemente tuvo un significado mágico-religioso. Además, alrededor del espacio central se disponen numerosas piezas que hablan de la historia y la cultura vascas, como escudos de armas, estandartes, sarcófagos o puertas de casas señoriales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!